¿Cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Bueno, hoy Consulta Mitofsky publica su más reciente encuesta en el periódico El Economista y agradezco enormemente al presidente Consulta Mitofsky, a Roy Campos, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan, gusto saludarte. Oye, nomás un poco para dar sentido a la serie que se lleva, que todas las empresas llevamos. Esto lo que haría es además medir el efecto del segundo debate. Es decir, cuando termina un debate y dicen quién ganó, la respuesta es, a ver, no se trata de quién ganó, sino quién consiguió más y quién consiguió menos votos, quién cambió las tendencias. Es decir, la ganancia o la pérdida de un debate se mide posterior al debate hacia dónde se movieron las preferencias. Entonces, esta también serviría para eso. Sin duda alguna, es muy importante que los señales, así como también, cómo van las candidaturas a la presidencia en los estados de la república. Pero además me parece muy interesante cómo van las candidaturas en estados cuyos gobernadores no son de su partido político. Me parece que eso podría ser muy revelador, Roy. Mira, primero doy el dato general. El dato general es que, bien, sigue siendo muy amplia la ventaja de Claudia Chumal. Sigue siendo muy amplia, ¿no? Se cerró, sí se cerró ligeramente. De hecho, por ejemplo, en enero estaba, en febrero estaba Claudia en 52 y hoy está en 49. O sea, en términos de la preferencia bruta. Es decir, sí ha habido una caída de tres puntos en tres meses. Y Xochitl tenía 28 y tiene 28. Xochitl no es la que ha aumentado, no es la que ha subido. El que ha subido es Maines. O sea, Maines, los debates les sirvieron para darse a conocer. Entonces, la preferencia bruta que llamamos, es decir, el porcentaje de gente, no de la preferencia efectiva, no del porcentaje de gente que responde. 49 por ciento, prácticamente la mitad de los encuestados dijo voy a votar por Claudia. 28 dijo voy a votar por Xochitl. Y 10 dijo voy a votar por Maines. ¿No? Cerrando los 49, 28, 10. Son 21 puntos de diferencia. En enero, en enero, en febrero, eran, ¿cuántos eran? 24. Hoy son 21. Entonces, dices tú, bueno, aquí el tema es que Xochitl sí requiere un debate en donde mueva rápidamente las preferencias, porque si esta tendencia sigue, pues bueno, es amplia la ventaja. Pues amplia la ventaja y el tiempo se va acabando. Me acuerdo la primera vez que fui contigo a presentar la encuesta presidencial, el año pasado, te dije que al final el tiempo iba a ser el factor. El tiempo. ¿Alcanza o no alcanza el tiempo? ¿No? Entonces, pero bueno. Pero lo que tú dices de los estados es importante. La muestra no daba, porque es una muestra de 1.600 mexicanos en sus viviendas. No alcanzaba para decir, voy a ver cómo está en Aguascalientes, en Aguascalientes, en Aguascalientes. No. Pero lo que hicimos son tres grupos. Tres grupos. El grupo de los estados que son controlados por la 4T, son 23. El grupo que son controlados PAN, PRI o PRD. El PRD no tiene ni uno, son cinco del PAN y dos del PRI, son siete. Y los que son controlados por Movimiento Ciudadano, que son dos. Así es. En los tres grupos, Claudia va adelante. Evidentemente, en los 23 estados donde gobierna Morena, su ventaja es amplia. 54-25. O sea, ahí son 29 puntos ahí y Xochitl en segundo lugar. En los estados del PAN, PRI y PRD, también en forma natural, la contienda es mucho más cerrada. Son 10 puntos, 45-35. O sea, son, si quieres, los dos del PRI son Durango y Coahuila, y los del PAN son Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán. O sea, estados donde gobiernan ellos. Sí. Entonces, pero ahí van 45-35, pero con Claudia adelante. Y en los dos estados donde gobierna MC, que son grandes, Calisco y Nuevo León, ahí sí, Maynes va adelante de Xochitl. Y esto es porque Maynes dice que hay encuestas que lo ponen adelante. Bueno, sí, ¿no? En el simulacro de la UNAM, las encuestas en los estados donde ellos gobiernan, y probablemente en algunos otros segmentos, ¿no? Estudiantes urbanos, digitales, universitarios, donde él se ha dirigido. O sea, en su campaña es solo a ese segmento. Pero sí, hay dos estados donde Maynes va arriba de Xochitl, pero Claudia aventaja también. Así es. De hecho, fíjate, Claudia tiene 54 en los 23 donde gobierna, 45 donde gobierna PAN, PRI y PRD, 43 donde gobierna MC. Pero en los tres saca de una u otra manera alguna ventaja. Oye, y también de llamar la atención, yo sé que son poquitos puntos los que voy a referir ahora, pero tiene mayor preferencia Claudia Sheinbaum en los estados gobernados por PAN, PRI y PRD, por dos puntos, que en los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano. Esto también no debe tomarse a la ligera. ¿Cómo ves tú, Roy? Oye, y no nomás te lo voy a decir así, a ver, tal cual. El Senado en Jalisco, el Senado está siendo peleado por Morena y MC. La gobernatura en Jalisco está siendo peleado por Morena y por MC. Es decir, Morena y MC son los dos partidos fuertes en Jalisco. Te vas a Nuevo León y pasa lo mismo. El Senado, porque no hay gobernatura, está siendo peleado por los candidatos de Morena y los candidatos de MC. En esos dos estados, el PAN, PRI y PRD, ha sido relegado al tercer lugar. Por eso es normal que Xochitl no esté en segundo lugar en esos estados. Sus partidos no están en segundo lugar. Pues me parece que ya será de los últimos ejercicios demoscópicos antes de la elección. Roy Campos, habremos de ver cómo le van los debates, pero ¿ya dará tiempo? Sí, yo creo que todas las encuestadoras, todos, en los últimos tres días de campaña, el 27, 28, 29, todos vamos a tratar de presentar casi nuestra última estimación. Así que ya veríamos el efecto del tercer debate y la marcha ciudadana, que van juntos. Así es, la marcha ciudadana. Que van juntos, pues, porque es el mismo día. Nos queda menos de un minutito, pero también importante señalar el comparativo de atributos que publicas en la encuesta de hoy en El Economista. Pues se las lleva en casi, en todas, Claudia, hacemos los positivos, ¿eh? Sí, mira, hay una gran correlación, ahí hay una gran correlación. Si yo digo que voy a votar por Claudia, pienso, también digo que es la más inteligente. Si digo que voy a votar por Xochitl, digo que es la que estaría... Eso es una gran correlación. Como va muy adelante en la preferencia, también va adelante en prácticamente todos los atributos. Así es. Y bueno, no le tiene confianza, ahí sí gana Xochitl Galvez con 46.3%. Sí, y el 21% dice que no, a Claudia, y el 10% dice que no le tiene... O sea, mucho de esto es producto de la polarización, ¿eh? Es difícil... Gracias, Roy. Roy, nos cae la pausa. Hasta luego. Abrazo. Volvemos. Bye.